Música Música Pero más adelante, yo quiero andar contigo, pero más adelante, quiero gustarte mi amor de los primeros pases, para poder saltarte mi reina de los primeros pases. Música Música ¡Respítenlo, repítenlo! ¡Respítenlo! Música Música Como en la nubia aquella, como en la nubia aquella, que no fue de verano, viejo oportunamente, y acabo la sequía, Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!